por favor permanezca en su vivienda, la lógica lleva a pensar que por ser un jueves santo, hoy realmente no debería haber complicaciones vehiculares y todos tener tiempo para volver a su vivienda antes de las 4 de la tarde. Recuerde estar también en sintonía permanente de TN23. Mucha atención en este momento, vamos con información en vivo desde la zona 3 de la capital. A inicios de la presente semana, de hecho, le presentamos la noticia acerca de un pavoroso incendio que redujo a escombros, literalmente, al menos tres inmuebles en ese sector. La periodista Karen Juárez se encuentra en este momento en ese lugar, acompañando también a las autoridades guatemaltecas. Karen, buenas tardes, ¿dónde se encuentra específicamente y de qué se trata? La escuchamos. Alan, buenas tardes, efectivamente nos encontramos en la 21 calle 0-56, específicamente de la zona 3 capitalina. Ya tú lo mencionabas, a inicios de esta semana se registró un aparatoso incendio consumiendo y reduciendo a cenizas, viviendas, y más de una cuadra ha quedado afectada debido a este aparatoso incendio. Nosotros nos encontramos con el ministro de Desarrollo Social, Raúl Romero, quien se ha acercado acá para poder realizar la entrega de insumos a estas familias que quedaron afectadas derivado de este incendio. Ministro, buenas tardes, coméntenos acerca de la entrega que se viene a hacer este año. Bueno, el día de hoy estamos viniendo en nombre del gobierno del presidente Yamatei a apoyar a más o menos 13 familias que se vieron afectadas con el incendio que varios medios de comunicación hicieron público esta semana. Son 13 familias que prácticamente se destruyó su hogar, su comida y se quedaron prácticamente sin nada y pues de alguna manera queremos apoyarlos en medio de esta crisis para que de alguna manera puedan solventar sus necesidades. Igual estaremos dando seguimiento al caso de estas personas y gracias a los medios de comunicación que precisamente son los que permiten que nos tenemos de estos casos, podemos de alguna manera apoyarles a las familias afectadas. Ministro, cuéntenos acerca de estos insumos que se han traído, que podemos ver que son para la alimentación diaria y que no son. Sí, el día de hoy traemos cajas de alimentos que son como ustedes saben las que está elaborando centro de gobierno, pero también traemos productos como sopas, maíz, agua, verduras que han sido donaciones del pueblo de Guatemala. Nosotros lo que estamos haciendo es siendo simplemente un instrumento que nos permite poder llegar a las personas afectadas y vulneradas en este caso por COVID-19 y en este caso por un incendio y que es trasladar los donativos que los guatemaltecos y empresas nacionales han hecho. Creemos que es un momento de verdaderamente apoyarnos como guatemaltecos, de estar unidos. El día de hoy también pues enviamos una dotación de alimentos, tanto a Taktitán, en Huehuetenango, que también sufrieron un incendio donde fueron afectadas 100 familias y también al departamento, al municipio de Patsum, en Chimaltenango, hemos enviado también un contingente de alimentos porque creemos que estas son las familias y sectores más vulnerables que a los que hay que apoyar en este momento. Ministro, principalmente en la actualidad, en esta situación que vivimos por el COVID-19, ¿es necesario poder brindarle la mano a los guatemaltecos? Sí, efectivamente, estamos convencidos de que hoy hay muchos sectores, áreas geográficas, municipios, departamentos y zonas que están requiriendo ayuda. Entendemos que es urgente, pero también entendemos que lamentablemente muchas veces los recursos no son suficientes. Por eso es que hemos hecho un llamado a que todos los sectores sociales, políticos, empresariales apoyen en este esfuerzo para ayudar a los más necesitados. Y hemos visto una respuesta sumamente positiva de diferentes sectores. Hoy el compromiso que tiene el gobierno y que tiene el Ministerio de Desarrollo es hacer que verdaderamente la ayuda llegue a quien más lo necesita, que no se politice, que no se vuelva clinteral, sino que tenemos que apoyar a guatemaltecos y guatemaltecas que realmente están necesitando esta ayuda. Muchísimas gracias, ministro. Vamos a tratar de hablar también con algunas de las personas, de las familias que han resultado afectadas a raíz de ellos. Se recordarán la historia de doña Griselda también, que pues su casa quedó totalmente bajo cenizas. Cuéntenos un poco de... y ahora esta ayuda que llega y también hace un llamado a los guatemaltecos para que... Bueno, ante todo muchas gracias, muchas gracias al señor ministro, primero a Dios también y directamente darles las gracias porque realmente se acordaron de nosotros, no solo de mí, sino de todos los que estamos perjudicados aquí y quedamos directamente bajo cenizas porque como pudieron ver muchos ya reporteros que han venido, miraron de que no tenemos nada, todo, todo lo perdimos. dinero, medicina, todo, todo, todo está perdido, pero también darles las gracias con el apoyo de ustedes, que directamente, gracias a ustedes, porque ya habían venido otros, pero tampoco no hicieron nada, hasta que ustedes se movieron hoy en la mañana, pues se dieron cuenta directamente de cómo están las cosas, la situación, la realidad de que estamos viviendo en este, en este, en esta tormenta y en esta catástrofe que vivimos. Decía mención también que en este incendio usted dio sus medicamentos. Sí, sí, yo perdí toda mi medicina que directamente la que tomaba era la Tegretol y la Clamacepam de dos miligramos, todo, todo se quedó cenizas porque como pudieron ver y han visto y han pasado, todo está hecho cenizas, no se tuvo que recuperar nada. ¿Un número de teléfono también para que las personas que quieran ayudarla en esta situación en esta situación, doña Griselda y muchas gracias. Vamos a estarle compartiendo en los sentidos el número de teléfono que ya se nos había proporcionado anteriormente para que pueda llegar la ayuda hacia doña Griselda. Vamos a acercarnos también a otra de las personas o de estas familias que han resultado afectadas a raíz de este incendio que se registra el martes santo. Buenas tardes. Buenas tardes. Félix Toquino. Comenta, pues ya hoy llega un aporte, ayuda por parte del Ministerio de Desarrollo y del Gobierno Central. Cuéntenos, ¿de qué manera se está ayudando con esto? Pues a Dios gracias, nunca habíamos esperado esta ayuda, nunca nos imaginamos que de parte del Gobierno íbamos a recibir una ayuda, entonces deseamos bendiciones a nuestras autoridades pues que nos están apoyando en este caso porque la realidad después hemos perdido todas nuestras pertenencias y estamos agradecidos primeramente con el Gobierno y con el representante del Ministro de Desarrollo Social. Gracias. Muchas gracias. Ustedes van a poder ver en ese momento hay maíz, también algunas verduras, hay sopas instantáneas, vital líquido que es agua pura, muy esencial para que puedan ellos tener de alguna manera, tener estos alimentos que como ya saben ellos lo perdieron todo en este incendio que consumió alrededor de media cuadra, serían unas cuatro casas las que se vieron consumidas totalmente por este pavoroso incendio. Ustedes van a poder ver ya esta ayuda que es la que ha llegado a estas familias, 13 familias, daba a conocer el Ministro de Desarrollo Social Raúl Romero, que ha llegado hasta este lugar de la zona 3 capitalina. Alan, no sé si tienes alguna pregunta en el estudio. Por supuesto Karen, las viviendas terminaron reducidas a escombro, definitivamente es muy importante la ayuda que están entregando en este momento las autoridades a estas personas, pero es evidente que algo van a necesitar también para reconstruir el lugar donde ellos vivían. se va a dar el seguimiento por parte de las autoridades, la primera pregunta y la segunda, ¿dónde están viviendo estas personas en este momento si su vivienda, repito, literalmente quedó reducida a cenizas? Efectivamente el Ministro de Desarrollo Social indicaba que se les estaría dando seguimiento, se les dará seguimiento a estas familias que han resultado afectadas, incluso ya se encuentran realizando o brindando los datos más bien para que ellos puedan darle el respectivo seguimiento y vamos a acercarnos para poder responder esta segunda pregunta que es muy importante. Me preguntan en el estudio ustedes en este momento debido a que sus viviendas quedaron en cenizas, ¿ustedes dónde están ahora viviendo? Fue arrimado con mis familias y gracias a Dios me han dado esas oportunidades para que me apoyen allí. Lo único que pedimos aquí es cama porque todos nos quedamos sin nada, porque si van a venir a construir, no sé, pero espero en Dios que el gobierno ponga en mano la conciencia para que nos dan ese apoyo a todos los elementos que componen su gabinete, que nos trae todo el apoyo, lo que es necesario para uno, porque nos quedamos sin calzados, sin ropa, todos quemados, es el único par que tengo, ya no tengo nada. ¿Ustedes en este momento no cuentan con recursos para poder levantar nada? No, todo se deshizo de una vez y ya no hay nada. ¿Cuántos son nuestras familias? Mis familias son cinco nada más. ¿Un número de teléfono también para que las personas se puedan abocar, quienes quieran y tengan la posibilidad de ayudar? Es el 5401-2545, es el único número que tengo. ¿Usted es su nombre? José Quino. Él es José Quino, también una de las personas que han resultado afectadas a raíz de este incendio, como les indicamos, que se derivó el pasado martes. Santo Alan, ¿tienes alguna consulta? Completo el reporte, Karen Juárez, muchas gracias por darle seguimiento también a este tipo de noticias. Karen Juárez en vivo desde la zona 3 de la capital guatemalteca. Las autoridades guatemaltecas le están dando el seguimiento a estas personas que lamentablemente se quedaron sin su vivienda después de que las llamas arrasaran con todo. Al menos cuatro inmuebles fueron arrasados a inicios de la presente semana. Esto es, repito, en la avenida Elena, zona 3 de la capital guatemalteca, en cercanía, de hecho, de la estación central de los bomberos.